Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la tier list de los TOTS de la Liga Santander en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos tier list de TOTS de la Liga. Quiero ir rápido porque ya saben que en estos TOTS hay mucha gente que se ha quejado del contenido, hay gente que no le ha gustado, no sé, los iconos que han salido en SBC, prácticamente ninguno, sino inclusive que muchas cartas no salen en sobres, entonces voy a intentar hacer lo más rápido posible la tier list sin alargar mucho el video, aunque ya saben que nuestros videos suelen ser largos. Y vamos a empezar por Karim Benzema, que justo le subí la review ayer, ahí me pedía mucha gente que subiera la review, ya está la review de Benzema. Benzema me parece de las mejores cartas del juego, sin exagerar, me gustó mucho el rendimiento de este jugador en Exynolgen, la mejora de 5 skills se le nota bastante, el tiro no hace falta que tenga 5 de pierna mala, se mueve bien, el físico es tremendo, me decido que vaya en lo más top. Metí los iconos, como se darán cuenta, y también metí a Carlos Vela como único de la MLS, pero también pude haber entrado Mukhtar, pero es que no probé ni a Mukhtar ni nada, y dije mínimo voy a hablar de Carlito Vela. Yo a Roberto Carlos, como carta en general, yo creo que usable o buenardo hermanos, o sea, a como va a ir la tier list, yo creo que de los peores buenardos o un usable bueno, hay que ver como queda, ya saben lo que opino a mi el SBC de Xavi, que no ha salido, o por lo menos en lo que grabo el video no ha salido. El SBC de Roberto Carlos, el SBC de Koeman, no me encantan, y el de Makelele tampoco me parece la gran cosa, es más, ahora que lo pienso, voy a subir a Makelele de una vez para como rankear los iconos en esta tier list, que los pongo porque fue contenido de TOTS de la Liga Santander, voy a poner esto así, Ronaldinho para mi va en lo más top, yo sé que es muy caro, yo sé que para mucha gente va a ser una F por el precio, a mi de los pocos iconos que salieron que son buenos, o sea, él y Puskas, y no nada más por el rendimiento, es que una carta, top 3 en su posición, top 3 extremos izquierdos en el juego con tanta competencia, no puede costar 2 millones, o sea, es obvio que iba a estar caro, es un jugador que no todos se pueden hacer, pero lo entiendo, o sea, de cierta manera podría debatir que Ronaldinho no me parece un SBC horrendo como sí lo es Roberto Carlos, Makelele, Henry, Koeman, Xavi y estos, ¿no? Henry yo te lo pondría aquí, yo no lo pondría encima de Makelele, yo pongo a Makelele por encima, luego de aquí Xavi va de momento en el peor, y Koeman al nivel de Xavi en cuanto a F, es que más, yo los pondría aquí, yo los pondría ahí y hasta te pondría esto así, y Puskas te lo pondrían destacado, pongo de una vez los iconos como para pasar de este tema de los iconos, y también como para rankear un poquito, ¿qué me parecen? por ejemplo, Ronaldinho, buscas para mí los mejores SBCs y al mismo tiempo buenas cartas, Makelele es un SBC que es más o menos porque tenemos muchas alternativas, pero bueno, se puede hacer, puedes tener ciertos pretextos, no es caro, pero buen ardo, ¿no? incluso podría bajar a usable, y esto si no te lo subo, Henry para mí por 400k, na, pero nunca, nunca me lo haría, Roberto Carlos nunca, y esto tampoco nunca, ahora sí empezamos con los Tots, empezamos con este Castellanos, que a mí como carta, yo no sé si sea mejor o no que Henry, pero por lo menos para ser gratis hermanos, a mí sí se me hace usable como mínimo, ¿eh? o buen ardo, uno de los peores buen ardos o el mejor usable, a mí me parece muy buena carta, infravalorado, hasta diría 5 de pierna mala, buen físico, buena movilidad, buen pase, curiosamente para un delantero centro, buen ritmo y definición espectacular, yo creo que va bien en ese ranking, y este va a sorprender a muchos, pero para mí, David García, perdón, es buen ardo, el rendimiento que da David García in game, yo creo que para lo que cuesta, es más, voy a poner defensas centrales, en Foodbin, por menos de 50 mil monedas, y por menos de 50 mil monedas, yo creo que va a ser la mejor carta, porque tenemos, Kielin y SBC, Slaughterbeck Tots, Gullit, Hasterberg, Badea Chile, Hummels, que es una buena carta, Córdoba Héroe, Danilo Tots, Gertruida Tots, es el mejor central, que podemos encontrar por 60k para abajo, me gusta un montón, y aparte cuesta 20k, no es para nada genérico, cosa, hablando de genéricos, este si me parece genérico, y este si te lo pondría, en uno de los peores usables, o si no F, no sé si le voy a subir la review, yo creo que ya no, porque no me va a dar tiempo, esta semana va a estar bien, bien, bien complicada, porque pues bueno, hoy es la final de ida, hoy voy a ir al estadio de Tigres, nos vamos a ir a Guadalajara a la vuelta, y mañana vamos a estar en stream, para que estén en Twitch, porque voy a estar probando un montón de cartas, antes de irme, para preparar reviews, pero bueno, de Gabri no creo subir review, pero si se me hace muy genérico hermanos, me parece, que es un jugador, que no se le, a mi, para mi eh, a lo mejor a alguien le encantó, pero no se le nota el regate que tiene, para nada, o sea tiene, 93 de agilidad balance, no, 86 de reacciones, que yo creo que se notan hasta más bajas, quita de vez en cuando balón, si se nota fuerte, pero el tiro no me encantó, y no, para mi no, o sea, lo siento muy genérico, lo siento muy genérico, perdonen, tiene buenas stats, yo me esperaba que iba a ser una buena carta, pero es que hasta tiene riesgos de bajar a F, hay que ver como lo trato, es mejor que Xavi, si lo pusiera aquí, es mejor que Xavi, obvio, pero bueno, Militao, lo más top, yo creo que está bien ahí, de momento, top 3, Militao, de hecho, contra defensas centrales, creo que es un top 3, top 4, defensas centrales, ahorita se me olvidó cuál es, la tierless de centrales, mañana la voy a grabar, si sale Kimpembe, no la he grabado, porque Kimpembe, mi querido maestro, no ha salido todavía, me quiero esperar, me quiero esperar, porque creo que va a ser un jugador, que va a cambiar la posición de defensa central, y cuando lo haga, pues hago la review, o sea, tanto la review de Kimpembe, como la tierless, luego, Fekir, por cierto, Militao W, obviamente, si te salen recompensas, es una joya de carta, Fekir, yo, te soy honesto, usaría más a, antes a este, castellanos de delantero, que a Fekir, Fekir es un MCO, que, es para mí, o un parche, o si vas empezando el juego, pero yo siento que, es de los peores Fekirs, que hemos tenido, en los últimos años, por lo menos, yo sentí eso, y eso que es una carta, que me suele gustar, este año, de hecho, a mí me gustó la carta, eh, Rule Breaker, a mí me gustó la carta, nominado al Toti, pero, siento que las mejoras, contra esa carta, de, nominado, o menciono, honorífica a Toti, no son tan grandes, pudieron haber hecho, un poquito más, capaz las 5 de skills, pero para mí, Fekir, Foodbearday, Fekir Tots, Fekir SBC, del año pasado, se lo come con patatas, Fekir Tots, de FIFA 21, se lo come con patatas, de FIFA 20, también, de FIFA 19, también, de FIFA 18, y, cuando estaba en el Lyon, yo lo usaba, también, de hecho, yo diría que es la peor carta, que ha tenido Fekir, desde FIFA 15, que era plata, sí, creo que, creo que, que van con factores, por lo menos, esta es mi opinión, hermanos, siento que, que no, no, yo no usaría Fekir, la verdad, yo te lo pongo, aquí, y este Gabri, sí lo voy a bajar, Gaya, es usable, es un lateral usable, mucha gente me preguntó, por él en directo, porque lo estuve usando un buen rato, en la Copa Tots, es usable, yo creo que es un lateral cumplidor, en, ritmo, en pase, se mueve bien, tiene 4-4, el físico, no es el mejor, pero no es malo, y tiene buenas animaciones, pero, me gusta más, este, Javi Galán, que mira, vamos a poner a este Gaya, en el peor usable, luego, Javi Galán, no, mira, voy a ponerlo en F, porque hay muchas alternativas, no es malo, ojo, este sí, para que vean, no, este podría salvarse inusable, pero es que les voy a explicar esto, ¿por qué lo pongo en F? porque para mí Javi Galán es F, Javi Galán me gusta más, pero, me tiene hasta la punta de los huevos, este sí no lo voy a respetar, porque no deja de salir en cedidos, no deja de salir en sobres, no sale nadie más que esta carta, y, a pesar de que no es malo, no, 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 no los usaría, ¿por qué? porque está por aquí, este tipo, que no nada más es usable, sino que es también, es también buenardo, tirando destacado, ahora que me doy cuenta, hay que ver cuántas Fs hay, pueden subir estos dos, pero vamos a ver, vamos a esperar, este jugador yo te lo pongo en destacado, en su posición, ¿verdad? en su posición, me parece bastante destacado, este Alex Valde, me gustó bastante, pues en todos los sentidos, es un jugador que tiene ida y vuelta, los índices de trabajo, los links son buenos, yo no lo sentí débil, tiene muy buenas animaciones, tiene buen regate, no lo sentí genérico, a pesar de que la carta base sea plata, y creo que está bastante bien, lo podría llegar a recomendar, Antoine Griezmann, a este Griezmann, yo te lo voy a poner en lo más top, pero no más que Militao, ¿está más caro? Sí, si tú me dices, ¿qué prefieres sacar a Griezmann o Militao? A Griezmann, pero, en su posición, creo que es más destacado Militao, ya lo dije en la review, Griezmann es muy top, tenemos, doble rasgo de tiro, definición y tiro lejano top, ritmo top, links bastante buenos, la movilidad, ni te cuento, la compostura, creo que perfecta, o casi perfecta, distribución brutal, físico brutal, pero, creo que para lo que cuesta, cuesta lo mismo que Pelé Prime, y Pelé Prime es mejor, yo creo que es un jugador que debería costar 2 millones, y si Palazón, sí te lo pongo en F para que veas, este sí te lo pondría aquí, si yo te lo pondría como el peor, de hecho, y se me hace que sí van a subir estos dos, luego Kunde, Kunde es muy buena carta, o sea, si lo sacas, yo creo que sí es W, pero, no sé si vaya a llegar a lo más top, yo te lo voy a poner de momento, como el mejor destacado, no sé si lo más top, porque vienen más cartas, pero está bastante bien Kunde, y Lewandowski, creo que también va en destacado, mejor que Puskas claramente, entre Kunde y Lewandowski, yo creo que todos estamos de acuerdo, de que es mejor sacar a Kunde, a pesar de que hayan un montón de alternativas, en la defensa central, creo que es una carta un poquito más valiosa que Legua, cuesta de hecho 400k más, pero hablando meramente del rendimiento, los dos son cartazas, o sea, si te salió alguno de estos en recompensas, ya ganaste, Lewandowski, de los mejores tiros del juego, del físico, ni hablamos, el físico es brutal, la fuerza que tiene, el ritmo es bueno, no se mueve mal, es un Harry Kane en esteroides, y luego de Kunde, es un Militao, un poquito más rebajado, pero con los links de Francia, está bastante bien, de ahí pasaríamos a este Llorente, que a Llorente te lo voy a poner como el mejor Buenardo, no, te lo voy a poner como destacado, pero yo creo que lo voy a poner aquí, de lateral es esto, de lateral es muy top, es de los mejores laterales del juego, si lo quieren tomar en cuenta así, aquí, si lo quieren tomar en cuenta como MC, aquí, ya ustedes, yo no voy a decidir, ustedes deciden, ya yo lo voy a tomar en cuenta como MC, porque la mayoría lo voy a tomar en cuenta como mediocampista, Berino me gusta más que este Makelele, me gusta más, y yo creo que es un buen Buenardo, Luka Modric, entre Llorente y Luka Modric de MC, yo sé que a mucha gente le va a gustar más Valverde o Llorente, que Modric, pero yo prefiero tener un MC con mejor tiro, con mejor pase y con mejor movilidad, soy un jugador más creativo, ¿qué prefieres tú, defensa, físico y ritmo? Valverde o Llorente, prefieres lo que te estoy comentando, pase, tiro y regate, Modric, depende mucho del tipo de MC que tú prefieras, entonces, aquí voy a poner de una vez a Valverde, que les digo, a mí mi favorito es Modric, y te lo subiría aquí, te lo subiría aquí, te lo subiría hasta acá, y luego a Valverde y Llorente, te los pondría por aquí, así, yo creo que así está bien, incluso así diría, yo creo que así está bien, puede ser que suba este güey a lo más top, hay que ver, porque faltan cartas que van en lo más top, pero eso, mi explicación de por qué me gusta más Modric que Valverde y Llorente, yo sé que a la mayoría le va a gustar más Valverde, y entre Valverde y Llorente, ahí sí Valverde, no hay discusión, contra Molina, no me parece tan bueno como Valde, pero sí me parece muy bueno, y en su posición es bastante, bastante buenardo, va bien, ahí lo ponemos, Pau Torres, están similares a este David García, pero este Pau Torres, si no le veo, no le veo mucha cabida en equipos, este yo lo pondría en F, Pedri para mí es lo más top, porque Pedri tenemos 5 de skill, 5 de pierna mala, yo realmente esperaba de Pedri, una carta que no se sintiera tan chetada, porque sus cartas anteriores, la carta SBC de este Pedri, no sé si se acuerdan, pero yo la critiqué un montón, no me gustó esa carta, esa carta, pero, 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 sí le mejoraron bastante, se le nota muy bien la mejora en defensa, se le nota más fuerte, más mamado, yo creo que, que este Pedri sí se merece ir en lo más top, y para mí sí es mejor, que todos estos mediocampistas, para mí es el mejor mediocampista de esta promoción, entre Griezmann y Pedri, prefiero sacar a Griezmann, entonces lo pondré como el peor, lo más top, de momento, pero que es top, es top, a mí me gustó bastante, y me recordó al Pedri Tots del año pasado, sin ser tan bueno, pero, de todas maneras, siendo una carta top, Rafinha, como SBC, es CF, pero en rendimiento, y también la utilidad que tiene en su posición, tengo que, aceptar, que, para mí es el mejor buenardo, eh, ¿por qué digo que CF como SBC? Porque me parece muy caro, y es que, si no usas Liga Santander, no valía nada la pena, la única manera en la que podía recomendar a este Rafinha, es que necesites sí o sí, un extremo derecho de la liga, pero yo sé que muy poca gente, lo necesita en realidad, porque mucha gente ya usa híbridos, o en todo caso, puedes usar, extremos, con uno o dos de química, Ter Stegen me parece buenardo, lo voy a poner atrás de Rafinha, me parece un portero bueno, aparte que tiene buenos links, luego Carlitos Vela, yo, mira, por ejemplo, prefiero usar a Carlos Vela sin química, que a Rafinha, con química, no sé si van que en esos factos, y Vinicius me parece, la mejor carta, porque es el mejor extremo derecho del juego, el mejor extremo izquierdo, perdón, mejor que Ronaldinho, y creo que sí es la carta, con diferencia, más valiosa de este equipo, así quedaría la tier list, no sé si les haya gustado, no sé si subirían, o bajarían a alguien, también, sí, si les gustó así, la tier list, porque me la aventé un poquito más rápido, díganme en los comentarios, creo que de todas maneras, para haberlo hecho, de cierta manera rápido, expliqué un poco, los motivos de cada carta, además de eso, como ya tengo la review, de cada uno de los jugadores, pues para hacerle una mini review, a cada uno de los jugadores, pues me tardaría mil años, pero por ejemplo, de las cartas que no probé, digo que no, que no subí review, porque realmente, mira, les voy a decir, todas las cartas que probé, esta fila, todos, esta fila, todos también, sí, sí, nada más que no subí review, de Koundé, de Modric, y creo que ya, de esta fila, no probé a Carlos Vela, y ya, no más a Carlos Vela, no lo probé, de esta fila, ya probé a todos, no más a Henry, no lo probé, y de esta fila, solo probé a Gabri Vega, y a Koeman, o sea, creo que fue un, yo creo que fue una buena, ¿cómo se llama? Este, un buen repaso, un, una buena cobertura, de, de los jugadores de esta semana, espero lo hayan valorado, muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho, y esto ha sido todo, soy Frafilter, y nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!